Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema delicado, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que viene sucediendo en Europa del Este, el conflicto que se ha recrudecido. Y digo que es un tema delicado no solamente porque, bueno, hablar de conflictos bélicos sabemos que es una situación lamentable, sino que también son temas bastante censurados en plataformas como YouTube. Y sobre todo de que esto puede desencadenar en un enfrentamiento global, un enfrentamiento aún mayor y que es algo que ya había sido anunciado. De eso vamos a reflexionar a lo último. Voy a mostrar algunas psicografías, en este caso de Benjamín Solari Parravicini, que ya mostraban ese escenario futuro de cómo las grandes potencias se enfrentarían por tercera vez. Vamos primero con esta noticia que tengo por acá porque se habla de una alerta mundial por un ataque nuclear. Revelan intención de Putin frente al dominio global. El señor Putin últimamente está en una actitud de muy pocos amigos y, bueno, su relación con Occidente es cada vez peor. Para nadie es un secreto que el enfrentamiento allá en Europa del Este desde el año 2022 por la invasión de las tropas de Putin tiene en alerta al mundo. El tema está en un punto crítico y las amenazas por un ataque nuclear causan terror. Sobre este tema, en las últimas horas se empezó a retumbar una declaración de un amigo del mismo Putin. Este, que responde al nombre de Víctor Medveduch, hizo una cruda predicción sobre el presente ruso. De acuerdo con el medio Newsweek, Medveduch manifestó que muy probablemente se producirá en muy poco tiempo un ataque nuclear. Ojo con estas afirmaciones porque esto es una noticia oficial donde se le pregunta a una persona muy cercana al señor Putin sobre este posible ataque. Y él dice que en no mucho tiempo podría suceder este ataque y estaría dirigido hacia la capital de Ucrania. Así que, ojo con esto, porque si un ataque de estos llegara a hacerse, entonces estaríamos en un escenario ya de conflicto total, porque las demás potencias se van a meter aquí si se llegasen a utilizar este tipo de armas. Durante el discurso anual sobre el estado de la nación de Putin el mes pasado, advirtió que las fuerzas nucleares estratégicas están en un estado de plena preparación. Ya él las tiene listas para utilizarlas cuando él lo considere. También advirtió que existía un riesgo genuino de un enfrentamiento nuclear si las naciones occidentales enviaban sus tropas hacia Europa del Este, como sugirió el presidente francés Emmanuel Macron el mes pasado. Porque Macron señaló de que tenía la intención de enviar tropas. Y esto, obviamente, Putin no lo iba a permitir. Si esta acción se realizaba por parte de Occidente, ya se desataba el conflicto total. De acuerdo con lo anterior, este ataque de características nucleares por parte del señor Putin se daría por la acción de Occidente, afirmando su derecho al dominio global. Se espera que el presidente ruso no tome la decisión de iniciar este ataque, el cual, además de sus consecuencias propias por acción, podría ocasionar un conflicto a escala global. No nos quepa la menor duda que si este señor llega a lanzar este ataque contra Kiev, es el conflicto total. Estados Unidos se va a meter, Francia, bueno, toda la Unión Europea y se van a dar con todo. Porque ya a este nivel de estas armas de destrucción masiva, ellos no lo van a permitir. La OTAN no lo va a permitir y aquí se va a generar el desmadre total. Putin está dolido por el ataque a Moscú, el que ocurrió no hace mucho, y desde ese momento hasta ahora no ha asistido a ninguna ceremonia de homenaje a las víctimas del atentado cerca de Moscú, ni visitó a las familias o a los heridos, siente pesar, según aseguró el Kremlin. Lo que sucedió allí con ese atentado lo tiene ofendidísimo porque no se lo esperaba y obviamente esto tendrá sus consecuencias, tendrá sus efectos. Supuestamente fue el Estado Islámico, pero yo tengo mis dudas. Yo diría, me atrevería a decir que esto fue un ataque dirigido desde Occidente. Obviamente por medio de uno de estos grupos terroristas, pero quien puso el dinero para que esto sucediera, para aplacar la hostilidad del señor Putin, seguramente fue de algún lado de Occidente. Pero es muy difícil de comprobar porque si esto se llegase a saber quién realmente ordenó el ataque, aquí se formaría el caos total. El jefe de Estado se siente personalmente y plenamente implicado en este tipo de tragedias. Créanme que aunque no vean lágrimas en su rostro, eso no significa que no sufra. Si él parece un témpano de hielo, parece que no le doliera absolutamente nada. Y aunque digan que tienen sentimientos, estos señores no tienen sentimientos. Estos líderes de las potencias que con todas sus decisiones a nivel bélico acaban con la vida de miles y miles de seres humanos. Créanme que no tienen sentimientos, no son seres humanos. Esto lo dijo el portavoz de la presidencia, Dimitri Peskov, en una breve entrevista el sábado pasado. Y en medio de esto, de toda esta escalada de violencia, surgió esta noticia que llama bastante la atención porque esto demuestra que el señor Vladimir se está preparando para lo peor. Porque aquí él firma un decreto de reclutamiento para el servicio militar. Es decir, necesita más hombres en el campo de batalla. De esa forma, se firmó ese decreto sobre el reclutamiento de primavera para el servicio militar obligatorio, según publicó el portal oficial de información jurídica. Llevar a cabo del 1 de abril al 15 de julio de 2024 el reclutamiento para el servicio militar de los ciudadanos de la Federación de Rusia de entre los 18 y 30 años que no estén ya en la reserva y que estén sujetos a reclutamiento. En una cantidad de 150 mil personas se lee en el documento. Esto es oficial también. Ya se firmó ese decreto para que comiencen a alistar en las filas del ejército de este país a más personas, a más combatientes. Por lo tanto, esto demuestra las intenciones de primero continuar con el conflicto de Europa del Este. El tiempo que consideren y también prepararse en el escenario de que exista un enfrentamiento a gran escala, un enfrentamiento mayor y por eso necesitan más hombres. Se están preparando para algo, no solamente a nivel de armas y de tecnologías, sino también de hombres, de personal que empezarán a preparar para que estén listos para un posible enfrentamiento. Como vemos, ya lo tienen todo pensado. Ellos lo tienen claro. Un conflicto mayor se está cocinando y solo están esperando el momento adecuado. Están esperando la situación adecuada o la provocación adecuada para desatar el caos total. Un lanzamiento de un arma de destrucción masiva sobre Kiev lo desataría por completo. O quizás un recrudecimiento también en lo que viene sucediendo en Medio Oriente, por allá en la franja o algún atentado contra Jerusalén. Cualquiera de los dos escenarios podría llevarnos a un enfrentamiento global. Estas potencias lo tienen claro y se están preparando. Además de esto, el Papa Francisco, que obviamente es un vocero de la élite, alerta sobre los vientos de conflicto que soplan cada vez más fuerte sobre Europa en su mensaje de Pascua. Y si este señor lo dice que es de la élite, es porque sabe algo. El Papa ha lamentado que los vientos de conflicto soplen cada vez más fuertes en Europa y el Mediterráneo. Y ha hecho un llamamiento para que no ceda a la lógica de las armas y del rearme. La paz no se construye nunca con las armas, sino tendiendo la mano y abriendo el corazón. Ha manifestado a Francisco asomado al balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro ante unos 100.000 fieles para la bendición de Urbi et Orbi. Y bueno, esto es un mensaje también hipócrita de la iglesia, porque tantas víctimas que tiene a sus espaldas, donde patrocinó conflictos en la época de las cruzadas, donde ha patrocinado el comercio y el mercado armamentístico en muchas ocasiones. Pero bueno, ya sabemos que estos discursos no sirven para nada. La iglesia es un elemento decorativo a nivel mundial que sirve para manipular la espiritualidad humana, pero poco más. Del mismo modo, ha reclamado un intercambio de prisioneros en medio del conflicto de Europa del Este en la Pascua de Resurrección, al tiempo que ha solicitado que se abra la posibilidad de acceso a ayudas humanitarias en la franja y ha exhortado a la rápida liberación de los rehenes israelíes secuestrados el pasado 7 de octubre. El pontífice se refirió así a las rocas pesadas que hoy cierran las esperanzas de la humanidad, como la roca del conflicto, la de la crisis humanitaria y la de las violaciones de los derechos humanos o la del tráfico de personas. Este fue el discurso de Francisco, pero la parte que llama la atención es que habla de vientos, fuertes vientos de conflicto en Europa. Y es una situación que nosotros debemos ser conscientes que en cualquier momento se puede salir de control. Cualquier acción desmedida, ya sea por parte del bando de Occidente, de la OTAN, o por parte del señor presidente Vladimir, puede desatar un conflicto bélico mundial. Si esto llega a suceder, lo que leíamos en la primera noticia, del lanzamiento de un arma de destrucción masiva, aquí ya no hay nada que hacer. Se van a enfrentar y se van a dar con todo, porque todas tienen armas de destrucción masiva. O sea, potentísimas, ya las que se utilizaron el siglo pasado en Hiroshima y Nagasaki, ya eso no tiene ni comparación con las que hay hoy en día. Entonces se están preparando, se están armando y están alistando cada vez más hombres para el enfrentamiento. ¿Cuál será el detonante definitivo? ¿Será Europa del Este? ¿Será Medio Oriente? ¿O quizás hay algún tercer elemento inesperado que surja en un punto específico y que desate el caos? Debemos estar muy atentos y no perderle la pista a todo esto que está sucediendo, porque además se advierte de que ese conflicto entre Rusia y Occidente podría estallar muy pronto, ya que es el tercer año de conflicto allá en Europa del Este. Y las cosas no son las mismas de cuando Vladimir ordenó la invasión. Ya han cambiado y se ha recrudecido muchísimo la situación. Moscú se ha fortalecido mientras se prepara para un futuro enfrentamiento contra Occidente. Eso es lo que sigue. Primero es, allí en Europa del Este, pero las diversas amenazas y las intenciones de Occidente de involucrarse directamente en ese conflicto son las que mantienen al señor Vladimir preparado para lo peor. Ya él ha amenazado de que no le temblará la mano para enfrentarse con quien sea. Además que tiene de aliado a China y China no es cualquier ejército. Es de los ejércitos más poderosos a nivel mundial y además tienen como aliado a Irán, el mundo árabe, que es realmente la cabeza de ese bando oriental. El bando occidental encabezado por Israel y el bando oriental encabezado por los árabes. Ahí se ve el enfrentamiento entre Isaac e Ismael de forma indirecta, porque quienes se pelean, quienes dan la cara del lado occidente es Estados Unidos y del lado oriente, pues es el país del señor Putin y también China. Entonces ahí vemos la división y la polarización mundial. Se han dado diversas advertencias para prepararse hacia un conflicto mayor. Desde varios puntos e informaciones de la inteligencia occidental, se ha recopilado información que advierten que Rusia se está preparando para un conflicto con Occidente que podría estallar pronto. La inteligencia de Occidente, eso es lo que ha recopilado, es lo que ha investigado y están diciendo que el señor Putin está preparado para lo que sea. Lo hemos visto en las distintas noticias y las diversas declaraciones que se han hecho que sin lugar a dudas no dejan de preocupar porque estos son unos psicópatas. Estos señores no piensan en el bienestar de la humanidad. Ellos no piensan en que si desatan un conflicto a escala mayor, pues mucha gente va a perecer. A ellos no les importa eso. Ellos lo que quieren es imponer sus intereses y lo principal que quieren imponer o ayudar a crear es el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial que ya se está terminando de gestar. Solo falta un conflicto mayor para que surja la nueva configuración global y una vez esté eso, estará allanado el camino para la aparición de ese nuevo líder mundial que se está preparando. Todos ellos están trabajando para eso. No pensemos que los objetivos son solamente económicos o políticos, bélicos. No, hay unos objetivos ocultos para la gran mayoría de la humanidad y que están relacionados con ese pueblo elegido. Ese pueblo elegido que viene haciendo su trabajo por allá en Tierra Santa para recuperar su ciudad, reconstruir su templo y tener listo a su Mesías, a su elegido, para que pueda gobernar ese mundo que estas potencias van a contribuir con su conflicto. A reconfigurar. Le van a preparar todo el escenario global para que él llegue a gobernar. Se denuncia además que Europa podría ser atacada pronto. Por ejemplo, en enero de 2024, el Ministerio de Defensa alemán Boris Pistorius advirtió que el país de Putin podría atacar Europa en un plazo de 5 a 8 años, según el político. Bueno, en un plazo de 5 a 8 años, yo lo dudo. Yo no creo que ese conflicto en Europa del Este se extienda mucho más. Ya esto está llegando a su desenlace. ¿Y cuál es el desenlace? Y bueno, desde la visión del señor Putin es que o gana él o aquí se desata el caos total. Y desde la visión de Occidente es obviamente que debe ganar el bando de Occidente y quitarle el poder y la influencia al señor Vladimir. Ahí está. Ninguno va a ceder y esto podría terminar de una manera bastante lamentable. Rusia se está organizando para un conflicto. El director general del Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia, Caupo Rossin advirtió en un informe que este país estaba construyendo su ejército en previsión de un conflicto mucho más amplio contra la OTAN en la próxima década. Por eso les compartí la noticia del reclutamiento para el ejército. Se abrió la convocatoria, el reclutamiento obligatorio para tener mayor cantidad de militares, de soldados disponibles para ese conflicto mayor. Y este último dato llama la atención en medio de este escenario de altas tensiones y se dice que están sonando las alarmas porque señala una investigación no especificada de Alemania que sugería que el cambio de Putin hacia una economía de conflicto era parte de un posible plan para atacar a la OTAN en 2026 o 2027. Y eso es algo que debemos reflexionar porque estamos en el año 2024. ¿Cuánto más va a durar el conflicto de Europa del Este? ¿Un año más? ¿Dos años más? ¿Tres años más? Téngalo por seguro que no mucho más. El desenlace de todo esto, tanto lo que está pasando en Europa del Este como en Medio Oriente, está llegando a su fin. Y el desenlace tiene dos caminos. El primero es que esto se pacifique, se lleguen a acuerdos y se calme todo. Y el otro es que esto termine escalando a unas dimensiones incontrolables y estemos frente al tercer conflicto bélico mundial. Son las dos posibilidades. Ahora, ¿qué dice la profecía? La profecía advierte que se llegarán a acuerdos de paz. Unos acuerdos que se firmarán, pero será una paz aparente, una paz que no durará mucho, una paz conveniente que va a beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Por lo tanto, quedarán heridas abiertas, quedarán insatisfacciones de un lado o de otro. Eso es lo que anuncia la profecía. Y debido a esa inconformidad, esos pactos de paz que se firmarán, se romperán. Y la forma en que se van a romper será definitiva para el desencadenamiento de un conflicto bélico mundial. Dice la profecía de los nueve tiempos que la piel amarilla es la que rompe el pacto y lanzan las armas de destrucción masiva. La piel amarilla podríamos estar hablando de los chinos. Lo que se puede ver es que la inconformidad estaría más del lado de oriente. No estarían conformes con los acuerdos a los que se llegó y romperían el pacto de una manera violenta. Y aquí, bueno, ya se generaría el caos. Ese es el panorama que muestra la profecía. Entonces, ¿cuál podría ser el paso a seguir? Pacificación. Acuerdos o tratados que se firmen. Siguiente paso. Se rompen los tratados de una forma violenta. Y el paso a seguir es enfrentamiento total. ¿En cuánto tiempo podría suceder eso? Es complicado saberlo porque no tenemos una bola de cristal para adivinarlo. Y la profecía no se trata de adivinación. Lo que sí podemos saber son los pasos, las señales. Ahora mismo estamos en esa etapa inicial de conflictos previos al enfrentamiento mayor. O sea que no estaríamos muy lejos en el tiempo de la llegada del enfrentamiento entre las potencias. ¿Qué paso falta? La pacificación. Eso aún no ha llegado. En el momento que veamos que se firman acuerdos de paz, el tercer enfrentamiento bélico está a la vuelta de la esquina. En tiempo no sabemos cuánto será. Tres años, cuatro años, cinco años, dos años, diez años. Es complicado saberlo. Pero ahí están las señales. Con las señales nos podemos ubicar y podemos ubicarnos más o menos en cuánto faltaría. Pero esa ubicación tiene que servirnos para prepararnos. No solamente es para saber, ay mira, adiviné cuándo podría ser ese enfrentamiento. Para prepararnos tanto mental, física y espiritualmente para lo que podría venir. Porque un suceso de estos a escala global va a generar que escasee la economía, el alimento, el agua. Bueno, una situación bastante compleja y debemos estar preparados para eso, tener planes de contingencia, alimento, agua, refugio. Y esto no lo digo para generar el pánico, sino que es una realidad. Si no somos conscientes de que esto va a venir cuando suceda, nos va a tomar totalmente manos abajo y ahí vamos a sufrir las consecuencias de toda esta situación. Pero aquel que ha sido prudente y ha hecho sus cositas, se ha venido preparando, créame que no la va a pasar tan mal. Y por último le voy a compartir estas psicografías de Parravicini, donde ya se nos anunciaba ese escenario de conflicto global. Bueno, tenemos esta primera psicografía por acá que nos dice simplemente tres guerras. Bueno, aquí ya está advirtiendo directamente que ese sería el número de enfrentamientos globales y vemos en los dibujos como se ve como una pelea entre demonios. Y eso es lo que realmente será una pelea entre demonios a nivel mundial. Y bajo todo esto está aquí una mujer que es la humanidad. Sobre la humanidad se va a colocar ese enfrentamiento entre demonios que lo que pretende es disminuir el número de la población mundial para poder controlar con mayor facilidad. Esta otra psicografía que nos dice la humanidad encierra odio en su interior, la que por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras, llegando a totalizarse en una sola guerra mundial. La humanidad será partida en dos partes y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto, sin escucharse razas frente a razas, ideas frente a ideas políticas, religiones frente a religiones, clases frente a clases. Llega la explosión, llega la desolación, llega la primera muerte que asustará y no frenará. Bueno, aquí esta psicografía está describiendo el panorama global que precisamente nos llevará a ese enfrentamiento y es la división interna que tenemos con humanidad. Esa división interna también entre ideologías, razas, religiones es la que nos ha llevado a este punto donde las potencias y los presidentes que supuestamente nos representan se van a enfrentar. Si nosotros no estuviésemos divididos por dentro, esos conflictos externos no existirían porque esos conflictos existen porque algunos defienden a occidente, otros defienden a oriente y unos defienden una religión, otros otra religión. Y eso es la base de los enfrentamientos globales, la división interna de la humanidad. Entonces aquí se denuncia que debido a esa división vendrá el tercer enfrentamiento bélico mundial. Ese es el futuro que nos depara desafortunadamente y eso es lo que debe suceder. Si no pasa eso, nunca nos vamos a dar cuenta que estamos divididos. Desafortunadamente es así. Vamos a tener que aprender con dolor que realmente lo que debemos estar es unidos como una única humanidad, una única raza, una única dimensión espiritual. Sin religiones, sin partidos políticos, sin divisiones de fronteras, sin ideologías, que esto todo lo que ha hecho es enfrentarnos durante toda nuestra historia. Pero el mundo nuevo que anuncian las profecías no puede tener esto, no va a tener esto. Todo eso va a desaparecer. Toda esa división se irá con el nuevo orden mundial y el ser humano renovado, como lo anuncian los Hopi, aquel que es digno de vivir en ese nuevo mundo, aquel que no participa de la división ideológica del mundo, es el que podrá llegar a esa dimensión espiritual a la que el planeta y el espíritu humano van a llegar. Eso lo anunciaron los Hopi en sus profecías acerca del nuevo tiempo. Todos estos conflictos deben dejar de ser esta profecía muy interesante porque dice llega ya el sol de explosiones. Recuerden que estamos en el máximo solar, la etapa de ese ciclo solar de mayor intensidad y en medio de esa intensidad solar vemos los conflictos bélicos. Por eso dice acá él entregará guerra, el hombre en lo que será y el caos será para anular el caos del hombre, el caos de Dios contra el caos del hombre. Entonces muchos de los movimientos cósmicos y de los elementos de la tierra que van a ser muy fuertes precisamente son para contrarrestar el caos del hombre. Es decir, que puede parar un enfrentamiento bélico mundial, un terremoto gigantesco, una llamarada solar que destruya aparatos tecnológicos o las señales de comunicación. Es decir, esas situaciones catastróficas son las que pueden detener un conflicto bélico. Por eso la profecía dice el caos de Dios, refiriéndose a las leyes de la naturaleza contra el caos del hombre. Y al acabar con eso, es decir, al debilitar esa situación, entonces ahí las potencias tendrán que llegar a un acuerdo, tendrá que pacificarse. Y ahí es donde aparecerá el señor anticristo proponiendo medidas para que la guerra termine de manera definitiva. Pero sin lugar a dudas que lo que va a aplacar de una manera inicial el enfrentamiento es algún movimiento de la naturaleza. Esta otra psicografía nos dice fuego, hambre, pestes, muerte, repite la campana justiciera, que se acerca al mundo. Más aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Este es China. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Este es Rusia con el señor Vladimir. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca y viene con él la pobreza. Este es Estados Unidos. El sin albergue y con ellos todas las explosiones de la degradación. Viene la oscuridad y luego la luz del sur y la cruz. Esta psicografía muestra el panorama de las grandes potencias y el enfrentamiento que van a tener los líderes de un bando y del otro. El bando de occidente y el bando de oriente que se enfrentarán. Y en medio de eso estará el fuego, el hambre, las pestes y la muerte. Todo eso en medio del conflicto bélico mundial. Y luego de toda esta oscuridad dice que viene la luz, que es la justicia universal que va a caer sobre todas estas hordas de oscuridad. Esto es lo que va a destruir estos planes, toda esta locura bélica que las potencias dirigidas por demonios vienen ejecutando sobre la humanidad. Esto no se acaba con protestas o nosotros insultando al señor Vladimir por redes sociales o haciendo movimientos y cosas de estas. Nosotros lo que podemos hacer es dar la voz de alerta, anunciarle a la gente que esto va a venir. Pero quien va a acabar con todo esto es la justicia del universo, la justicia del planeta tierra, la justicia que procede del sol, que va a mover todo aquí para arrasar con el sistema que el anticristo va a implantar sobre la tierra. Eso es lo que a ellos les espera y la humanidad que haya logrado prepararse y comprender esta situación no padecerá del impacto que tendrá la naturaleza sobre el mundo. Porque esto lo que viene es a limpiar, no viene en contra del ser humano, viene a limpiarnos de todos estos demonios. En esta otra psicografía que vemos aquí, vemos a un personaje, parece como la cara de Putin, ¿no? El guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales en el 66. Ya estamos en el guerrear en Oriente, tanto en Oriente Medio, ya en la Franja, como en Europa del Este, que también es Oriente. Eso ya está sucediendo. En el 66, el hombre se mirará en el espejo del final y querrá morir, mas no podrá. El 66 es el tiempo previo, es el tiempo de preparación para la llegada del 666. Falta el tercer 6, que es el anticristo. La explosión llegará en las Antillas y ahí termina el mensaje. Entonces vemos que esta psicografía, esta última psicografía que les muestro por acá, muestra el panorama de un tiempo donde un guerrear en Oriente marca la pauta del final de finales. Es el tiempo previo a la llegada del anticristo, es el tiempo previo al estallido de armas termonucleares, de armas de destrucción masiva. Es el tiempo que está preparando la venida del 666. Porque al final este tercer enfrentamiento, como lo decía, será aplacado por las fuerzas de la naturaleza, pero el tratado de paz que lo va a terminar definitivamente, seguramente lo traerá el anticristo. Para luego dar paso a su paraíso en la tierra. Eso es lo que va a suceder. Esto es lo que las potencias están planificando y como vemos, día a día se viene moviendo para lograr ese objetivo. Paralelo a esto, el ser humano también viene despertando, porque las fuerzas de la naturaleza tampoco cesan de moverse. Ahí está el sol con su llamarada, su actividad. Las señales en el cielo continúan y también el impulso natural del ser humano de querer salir de esta situación, de querer buscar respuestas. En la medida que el ser humano busque respuestas y comprenda todo lo que está sucediendo, podrá prepararse mucho mejor. Entonces la naturaleza se mueve y se seguirá moviendo cada vez más fuerte para ayudar a la humanidad. Primero, a su proceso de despertar. Y segundo, para destruir los planes de esta élite mundial. Esa es la justicia que está llegando sobre ellos, pero mientras esa justicia llega, ellos están moviendo en la etapa final sus planes de control. Esa es la situación actual del conflicto en Europa del Este, cómo vienen preparándose para un conflicto mayor. Y paralelo a eso, nosotros también debemos prepararnos. Primero, ser conscientes que esto viene. Trabajar en nuestra mente, en nuestras emociones. Prepararnos físicamente a nivel espiritual. Porque se vienen situaciones muy fuertes. Así que entre más rápido seamos conscientes de esto y comencemos a ejecutar las acciones que nos preparen para todas estas situaciones, lo más seguro es que cuando suceda lo asumamos de una mejor manera. Para esto es importante anunciarlo. Para que con tiempo hagamos las acciones que nos puedan ayudar a preservarnos a nosotros, a nuestras familias y a nuestros seres queridos ante estas situaciones que se vienen sobre el planeta Tierra. Psicópatas que lo que quieren es preparar el camino de su rey y para eso necesitan desatar un conflicto bélico mundial por tercera y última vez. Esa es la realidad y era lo que quería reflexionar y compartir con ustedes en este video, con las noticias que les mostré. Y ya las otras reflexiones y las decisiones que ustedes deseen tomar ya dependerá de la interpretación y la visión que ustedes tengan de esta situación. Por ahí estaré leyendo en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima. Gracias.